Bueno, mira, yo considero que es de suma importancia porque desconocemos mucho de la historia de Jiménez y estas son oportunidades que se dan para, precisamente para dar a conocer a la comunidad, porque están invitados toda la comunidad, eso es un evento abierto a la comunidad para que conozcan. Y no solamente de Jiménez, son historias de Coahuila. Se enlazan de alguna forma, y aparte pues el norte de Coahuila es grande. Claro, sí, las historias y los municipios están enlazados de alguna manera desde sus inicios. Un punto importantísimo en la historia de Jiménez que resalte de todos los puntos que hay. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, desde su fundación es importante conocer la influencia que tenían los indígenas en esta zona. Después viene la fundación, luego la creación de la Gran Hacienda San Carlos que era bastante grande y muy importante en la producción de granos y de ganado hacia Estados Unidos y hacia el interior de nuestra república. De tal manera que fue llamada en un tiempo el granero del norte. ¿Y cuál es su intervención en este evento? Bueno, aparte de que somos sede, nos tocó ser sede en esta ocasión de todos los historiadores de Coahuila, voy a tener una intervención con una exposición fotográfica hablando de la creación del municipio y de la hacienda. ¿Cuántas fotografías se presentaron? Aproximadamente van a ser entre 50 y 60 fotografías. ¿De todo el municipio? Bueno, he rescatado algunas fotografías muy antiguas de la creación de la hacienda y de las construcciones de las presas. Es lo que tengo hasta ahorita y lo que vamos a mostrar ahí. ¿Cuántas fotografías se presentaron?